La Pontificia Unión Misional cumple 100 años. La Pontificia Unión Misional es una de las obras misionales Pontificio Episcopales de México, que tiene como fin inmediato y específico la sensibilización y formación misionera de los sacerdotes religiosos y religiosas. Fue fundada el 31 de octubre de 1916 por el padre Paolo Manna. En México, la obra tomó presencia hacia el año 1938, con Monseñor José Ignacio Márquez, el primer presidente nacional de la Pontificia Unión Misional. El padre Paolo Manna nació en Abelino, Italia, el 16 de enero de 1872. Tras la lectura de unas revistas publicadas por el Instituto de Misiones Extranjeras de Milán, actual Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras, comprendió que su vocación era ser misionero. En 1891 ingresó en el Seminario de Misiones Extranjeras. En mayo de 1894, a la edad de 22 años, se ordenó sacerdote, y un año después fue enviado a realizar su sueño como misionero en Birmania. Por enfermedad, tuvo que regresar a Italia, y cuando se recuperó, le confiaron la dirección de la revista Las Misiones Católicas. La experiencia de su trabajo en Birmania fue breve, en total 10 años, pero muy importante, porque a raíz de esta experiencia, descubrió las urgencias del mundo misionero, los millones de hombres y mujeres privados de la luz de Cristo, el escasísimo número de misioneros, y las gigantescas necesidades materiales y espirituales de las misiones. Así descubrió que su auténtica vocación era recordar a todos los responsables de la pastoral de la iglesia su deber de colaborar en la difusión del Evangelio. A partir de ese momento, se convirtió en un animador excepcional, gracias a sus numerosas obras como escritor y periodista. Descubrió la necesidad de la animación misionera entre los fieles, y constató que ésta depende, en buena medida, del celo apostólico y misionero del clero. Comprendió que los sacerdotes debían ser vigorosamente formados y educados en la responsabilidad misionera. Fue así como surgió su idea genial de la Unión Misional, una organización sacerdotal en favor de las misiones. En este proyecto, fue secundado por el fundador de los misioneros javerianos, Sanguido María Conforti. El 31 de octubre de 1916, el Papa Benedicto XV concedió su aprobación a la Unión Misional del Clero. El Padre Paolo Mana recorrió toda Italia y varios países europeos, presentando la nueva asociación a todas las diócesis. En 1920, se celebró en Roma el primer Congreso Nacional de los Delegados Diocesanos de la Unión Misional. Para el año 1940, ésta se había extendido a 52 naciones, y 177.606 sacerdotes, más de la mitad del clero mundial de ese tiempo, eran miembros asociados. Su ámbito se amplió en 1949 a los religiosos y religiosas. El Padre Paolo Mana murió en Nápoles el 15 de septiembre de 1952. En 1956, cuatro años después de su muerte, el Papa Pío XII concedió a la Unión Misional, que ya estaba incluida oficialmente entre las obras misionales pontificias desde 1937, el título y dignidad de pontificia. El Padre Paolo Mana fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 4 de noviembre de 2001. En el marco del centenario de la Pontificia Unión Misional, se llevó a cabo en México el primer encuentro americano de responsables y secretarios nacionales de las obras misionales pontificias de América. El encuentro reunió, del 8 al 11 de agosto de 2016, a 22 representantes de 13 países, y contó con la presencia del nuevo secretario general de la Pontificia Unión Misional, Padre Fabricio Meroni, quien pertenece al Pontificio Instituto para las Misiones Extranjeras. La Pontificia Unión Misional, en su centenario, tiene el gran reto y desafío de renovar su propuesta de animación y formación misionera, asumiendo con generosidad y desde la fraternidad los horizontes desafiantes que se presentan en nuestra realidad temporal.